Por supuesto. Oye, vámonos con el tema Mauricio Mejía. Ok, este es todo un tema. Mauricio Mejía, este ex actor, youtuber, estilista, que la semana pasada decidió escribir una respuesta en una pregunta en Instagram, en donde dejó entrever haber salido con Juan Osorio para conseguir el papel de una telenovela. Ok, Mauricio, ese fue el mensaje que escribió y que provocó todo un revuelo, Jesús. Esto provocó que verdaderamente se hablara por todos los medios de comunicación. Partimos desde aquí, aquí nos dimos cuenta de esta información y seis días después él decide hablar a través de sus redes sociales. Sí, seis días después dio su versión después de todo este escándalo que vamos a comentar a continuación, porque habló y vamos a ir desglosando cada mensaje publicado por Mauricio Mejía. Dice, la semana pasada publiqué en el challenge o juego de verdad falso que aquí en aquí en mi Instagram algo que cada cada quien entendió como quiso. Ok, eso fue lo primero que dijo. Esto preguntaron y entonces publica la pregunta sobre si salió con algún productor de Televisa para una telenovela y él dice sí con el ex de New York, I'm sorry for you, everybody, ¿no? Luego, dice lo que ocasionó que prácticamente toda la prensa de mi país y las redes sociales exploraran con notas acercadas en mi relación con el productor Juan Osorio. Ok, sinceramente y con el corazón en la mano, nunca imaginé que asumieran que sí habían dado con un productor a cambio de novela, cuando desde mi punto o mi humor, que si me sigues sabes que así soy, bromeo y soy sarcástico. Ok, prueba del humor con que escribí el verdadero o falso es que nunca hice una novela con su producción, dice Mauricio, y tampoco le falté al respeto a nadie. Por el otro lado, la respuesta que dio el señor Imane en tono de broma, estoy suponiendo también yo su tono, ofendió a la comunidad LGBT a la que pertenezco, ¿no? Dice también, las redes sociales son tan poderosas y tan fáciles de cambiarle el sentido o dirección a las cosas que vale la pena tener más conciencia del poder que tenemos en nuestras manos para bien o para jugar con la realidad. Ya vamos a terminar con todo esto que dice. Y si por alguna razón queda alguna duda, no, nunca tuve un date con Juan Osorio ni con ningún otro productor a cambio de una telenovela. Parece broma que tenga que hacer esta aclaración, pero han sido muchísimas llamadas para que hablara de esto. Y vámonos con la última parte que dijo, por último, ser afeminado o mariquita no me hace menos hombre que tú, Juan Osorio, o tú, mané de la parra. Ok, él entonces está diciendo que fue broma, ¿no? Que lo que comentó fue una broma y que nosotros no lo entendimos. O una vez más no se hace responsable de lo que dice y hace y escribe. Varias cosas que tengo que decir en ese sentido. A ver, una. Voy a poner un ejemplo. José Eduardo Derbez, la semana pasada, ¿te acuerdas? Producer, que dijo sobre esta broma de una mujer que no es figura pública, que dijo en las redes, aquí está un hijo de José Eduardo en Chihuahua, ¿no? Y que como no tiene la experiencia en el medio, ella no remató diciendo, es broma. Y mucha gente se lo creyó y le reclamaron a él en la red diciéndole, padre irresponsable, tararara. Y él dijo, está chida la broma, pero está padre cuando la rematas y cuando le queda claro a quién lo ve, ¿no? Evidentemente al hablar de una persona que es común y corriente, no es figura del espectáculo, pues no sabía esto. Fue un muy mal chiste. Mauricio Mejía es un actor y por lo tanto tiene que saber que cuando vas a hacer una broma, debes de rematar de que es un chiste. Segundo, las bromas regularmente se hacen a gente que tú conoces, ¿no? Con la que tienes una confianza. No puedes andar jugando por la vida nomás así escribiendo porque sí. Otra cosa muy importante es porque si tú, el día uno que fue el jueves pasado, fíjate nada más, el jueves pasado salió esto, si yo estoy recibiendo llamadas y mensajes de todos lados y veo que todo el mundo ha hecho una nota con mi pregunta o mi respuesta, ¿por qué entonces no salgo en ese momento y lo aclaro? ¿Por qué me tardo seis, casi siete días en salir y contarles a la gente mi versión? ¿No será en el fondo que Mauricio Mejía ambiciona seguir estando en el candelero, ambiciona seguir siendo famoso, ambiciona seguir que se siga hablando de él, ¿no? Porque me parece totalmente incongruente salir seis días después a decir, era broma, era broma, ¿no? ¿Y qué tal si no era broma? ¿Qué tal si le hablaron por ahí y le dijeron, mira hijo de tú, vas a decir que era una broma o vas a decir que era una broma, no tienes de otra, porque si no, pues no sé. Pues es que no sabemos, para empezar se metió con alguien que tiene un carácter, porque el señor Osorio tiene un carácter y lo hemos dicho aquí, le dio una personalidad fuerte, dura, a la gente cuando se enoja no le habla blandito y yo no creo que esto le haya gustado. Esta parodia gay que hicieron en redes sociales, de alguna manera, lo hizo como para que la gente dijera, ¿tiene sentido del humor? No, no tiene tanto sentido del humor, en realidad. Entonces, sí me parece que Mauricio Mejía tiene una necesidad de fama y perdón. O sea, responsabilízate de lo que escribes, de lo que haces o lo que mal escribes a lo mejor, ¿no? Y luego hay una cosa chistosa, si él siempre está en videos, en sus Instagram y todo, y es youtuber, ¿por qué no agarró una cámara y lo desmintió de propia voz? ¿Por qué vuelve a recurrir al texto y vuelve a escribir mal? Porque volviste a escribir mal algunas cosas. Por ejemplo, el tú, Juan Osorio, de tu mane de la parra, no le dice tú, mane de la parra. Entonces, ahí hay que entender que las palabras son poderosas y que si no las escribes correctamente, puede complicarse todo. Y los culpables no somos ni los medios ni los fans, ¿no? Exacto, dice Juan Pérez, Mauricio Mejía no es equitativo con su comunidad. Bueno, pero también si era una broma, qué mal chiste y qué mal gusto. Y que, pues, incluir a una persona que, pues, no es gay, no es de la comunidad, ¿no? Según él está diciendo que era una broma, pues entonces suponemos que Juan Osorio no es gay, si es que no lo amenazó y le dijo, di que era broma. Ya me hice bolas. Oye, y luego se ofende, se ofende de lo de la comunidad LGBT, pero le dijo loca a Polo Morín. Exacto, en el mismo, en la misma dinámica. Sí, está haciendo exactamente lo mismo nada más que escrito. Claro, Mau, eres muy incongruente. Con toda la pena del mundo te lo digo. Eres muy incongruente. Y creo que en otra ocasión, si te quieres hacer viral, pues, hay otras, hay otras maneras, hay otros recursos. Y reflexiónalo, a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta que sigues muy internamente teniendo una gran ambición y una gran necesidad de fama, ¿no? Ahí está. Dice Liliana Moreno, Alex y Producer, no hagan caso a los detractores. A mí me encanta el programa, saludos, muchas gracias. Están diciendo que hay varios haters. Yo no los veo, yo creo que se me esconden, oigan. Se podrá, se podrá. Se podrá, Vic. ¿Dónde está? Chúpanos. A ver, ¿dónde está el hater? No, es que debe haber alguna, porque ahí hasta han soltado nombrecitos y yo, por más que le busco, no más. No, pero pues no les hagan ya. Qué curioso, ¿no? Que no, no, no. Sí, ha de ser alguna función nueva, no sé. O son tan malos que tienen pacto con el diablo y se esconden. O a lo mejor tú solo ves lo bonito de la vida. Que no encuentro maldad en la gente, bueno. Dice Gaby Cupul, traducción, se estaban olvidando, ¿de qué? De, de mí, dice Gaby Cupul. Así que me inventó algo, como estoy harto de lo que me pongan, mejor vean lo que hizo Osorio y Mané, que me ofendieron. Exacto. Ahora se hace la víctima, ¿no? Sí, ahora eres parte de la comunidad LGBT y entonces por ser afeminado, porque no sé qué. A ver, tú empezaste, tú empezaste. Ahora, no todo mundo tiene que conocer ni tu sentido del humor si tú no lo aclaras. Ese es lo padre de una broma que tiene que quedar claro. Porque además hay una cosa, Mau, la comedia maneja temas verdaderamente terribles, ¿eh? O sea, la comedia, si ustedes revisan los programas cómicos, son, o sea, por ejemplo, vecinos. Esta Macaria hace un personaje terrible. Todo lo que dice es clasista, racista, es de lo peor, ¿no? Pero está tan bien escrito que nadie se incomoda y a todos nos queda claro que es una broma, es un chiste, ¿no? Precisamente. Pero entonces no puedes hacer chistes así y aventarlos a la ligera porque además no fue una cosa de la vía personal. Involucraste el trabajo de Juan. Exacto. La ética, ¿no? La ética. La ética de salir con un productor a cambio de un trabajo. Dicen, nunca pensé que se iba a prestar a eso. A ver, en los últimos años se ha hablado del catálogo de Televisa y todo. Qué inocente nos salió, ¿no? Ajá. ¿En qué mundo vive? O sea, en las redes sociales todo tiene que quedar clarísimo porque si no queda clarísimo te metes en problemas. Oye, me pasaron que de último momento ya habló Juan Osorio. Ajá. Ya habló. A ver, vamos, creo que es del canal de Eden Dorantes. Ok. Según creo. Mira, si quieres sigo leyendo, dice Sole Soledad. Está buenísima buscando a Frida. Si pueden, véanla, yo la veo los fines de semana por cuestión de tiempo. Está genial, la recomiendo. Ok. Sí, sí está bien hecha, ¿eh? Ana Martín fue a Televisa para casting de La Desalmada, dice Pablo Navarro, sí la vi en la mañana. O sea, no la vi yo en Televisa, sino que la vi en la televisión que andaba ahí, este, en los pasillos. Entonces anda buscándole chamba en otra novela. Oye, vamos, ¿te parece que pongamos el audio? Escuchemos lo que dice Juan Osorio de último momento sobre esta supuesta relación que tuvo con Mauricio Mejía o que salió con Mauricio Mejía o que luego Mauricio Mejía dice que es una broma. A ver. Si no lo hago con una mujer, mucho menos con un hombre, dejo. No, 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 no. Eso, no, lamento mucho él que haya hecho eso. Lamento mucho que se quiera colgar de una fama que no existe. Y menos conmigo, carajo. O sea, yo tengo todo menos de salir, como él dijo, de salir del clóset. Y no he hablado de este tema porque no iba a tocarlo, pero ustedes siempre me hacen el favor de tener esta educación y esta forma y con gusto lo contesto. Señor, se lo preguntamos evidentemente porque finalmente es algo delicado que se acuse. No, no, no. Tú preocúpate cuando realmente tengas algo que tener. Tú preocúpate cuando realmente hayas hecho algo. Entonces sí preocúpate. Pero cuando no has hecho nada, por favor, tienes que ser tranquilo y dar la cara. Y para nada, muchachos. Ustedes son muy afortunados de toda mi vida. Me conocen de toda la vida. Gracias a Dios a ustedes. Tengo amigos que me hacen de años. Y saben cómo soy. Podré ser geniudo, enojón. De repente ser medio exigente o muy exigente. Pero nunca oculto lo que hago y lo que tengo que aceptar. No tomará, no tomará. No, no, para qué, para qué, hija. Eso es lo que está esperando, para que lo vayan a preguntar. Pero es una difamación, no lo que se está haciendo. Sí, pero no peleemos, o sea. Ahí está, ¿eh? Lo dice claro. No va a demandar, pero dice claramente lo que se dijo en la primera hora. Una necesidad de fama. Él también lo interpreta así, no solamente yo y tú, ¿no? Lo interpretamos como una necesidad de fama. Creo que la respuesta es concreta, directa, sin evadir y muy honesta, me parece.